En el imaginario colectivo tenemos que el científico es una persona que está solo y que trabaja solo y eso está alejísimo de la realidad. La mayoría de los científicos no consiguen la ciencia de otra forma que no sea como un trabajo en equipo. Donde uno puede discutir sus ideas, discutir los trabajos, discutir los resultados desde diferentes ópticas. Y eso termina siendo fundamental y eso relacionarnos y también no solo de discutir y de crecer juntos sino también ayudar a investigadores más jóvenes también a que ellos puedan crecer y puedan desarrollarse en las áreas que les interese. Para mí la ciencia tiene mucho de lo que es la formación de recursos humanos y eso es algo que es sumamente gratificante, formar estudiantes de grado y estudiantes de posgrado tanto de maestría como de doctorado. Gracias. Gracias. Gracias.